Sí, ya. He creado el momento de rentar la roba. ¿La habitación igual? ¡Ojo! La habitación de la rentadora. ¡Me he caído en la puta! ¡Hala! Espera. Vale. Sí, no pasa nada. Sí. Y esta es la habitación de... ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Sí, tío, tú me vas a pensar en el general de eso. Tío, que tengo que... La puerta me queda malpom a la mano. Malpom. No parece tan complicado. Parece que van a hacer una carrera de... ¡Vamos a vibrar! Ya os expliquemos qué tal.